hola bienvenidos a su canal cristal enrique espero se encuentren muy bien hoy les traigo esta propuesta de estos mini pastelitos para el día de las mamás un pequeño detallito para vender o para regalar comenzamos con el bizcocho vamos a batir tres huevos están a temperatura ambiente ya que comenzó a levantar vamos a agregar una taza de azúcar de forma de lluvia se lo vamos a ir agregando y vamos batiendo este es un bizcocho de vainilla vamos a hacer 21 de chocolate y este que es de vainilla ya que no veamos en la preparación granitos de azúcar vamos a agregar media taza de aceite vegetal batimos ya que integró el aceite vamos a agregarle una cucharada de vainilla de forma envolvente cernimos dos tazas de harina todo uso una cucharadita y media de polvo para hornear y una cucharada de fécula de maíz vamos a integrar de forma envolvente y vamos a agregar dos tercios de taza de yogur natural solamente vamos a agregar la mitad así para que se integre bien los ingredientes solamente hay que mezclar lo necesario para no activar el gluten cernimos lo que nos quedó de harina de forma envolvente y agregamos el yogur restante esta receta es para un molde de 20 centímetros pero yo la voy a usar en dos moldes de 10 centímetros y también voy a hacer algunos muffin los llevamos a hornear horno precalentado 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos como yo también quiero muffin vamos a llevar horno precalentado 180 grados centígrados por 18 a 20 minutos comenzamos con la preparación de la mezcla de pastel de chocolate aquí tengo dos tazas de harina voy a quitarle dos cucharadas de harina a esas dos tazas de harina para poderle agregar dos cucharadas de cocoa amargo sin azúcar batimos tres huevos ya que comenzó a levantar vamos a agregar una taza de azúcar de forma de lluvia y batimos hasta que no veamos granitos de azúcar en el huevo vamos a agregar media taza de aceite vegetal batimos hasta que se integren no hay que sobre batir porque si no vamos a bajar el aire que ya integramos y de forma envolvente vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y cernimos las dos tazas de harina una cucharadita y media de polvo para hornear una cucharada de fécula de maíz y las dos cucharadas de cocoa sin azúcar amargo integramos de forma envolvente en la harina se lo vamos a agregar en tres partes y de forma envolvente vamos a agregar la mitad de los dos tercios de taza de yogur recuerda no sobre batir para no activar el gluten si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas así vamos a agregar por último el yogur que dejamos yo voy a utilizar dos moldes de 10 centímetros engrasados con manteca vegetal y agregue un poquito de harina vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos yo también voy a hacer unos muffins aparte de esta preparación de chocolate salieron dos moldes de 10 centímetros y salieron 8 muffins de chocolate aquí ya tenemos los de chocolate y vainilla salidos del horno y vamos a comenzar a rellenar y a cubrir este betún de mantequilla ya lo tengo en el canal te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para desmoldarlo yo solamente paso un poquito por la estufa que se caliente un poquito el molde y así se desmolda mucho más rápido este jarabe es una taza de agua y media taza de azúcar la llevamos a hervir agregamos vainilla y el licor de tu preferencia yo le agregué dos cucharadas y utilicé brandy esta crema de mantequilla es para temperaturas cálidas queda ligera no queda tan dulce se la recomiendo vamos a cubrir y a rellenar el pastelito de chocolate dividimos en dos partes y vamos a rellenar yo voy a agregar una chispa de chocolate ya ustedes deciden qué tipo de relleno le quieren agregar vamos a quitar la capa de arriba y yo voy a agregar un poquito de este sirop de chocolate pero yo lo rebajo por una taza de sirop de chocolate yo le agrego media taza de agua así para que quede un poquito más líquido vamos a darle una capa para el atrapamigas lo vamos a llevar a refrigerar ya que está refrigerado vamos a agregar la siguiente capa de crema de mantequilla y así vamos a ir cubriendo y también alisando estos mini pastelitos aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal ahí vas a encontrar también más recetas y alguno que otro postrecito espero que también te gusten esos videos te espero en el otro canal así vamos a ir alisando este mini pastelito te muestro cómo lo hago en esta parte yo caliento un poquito más un poquito la espátula para poder alisar mejor yo voy a utilizar de estas galletas que están también rellenas de chocolate solamente las dividí en dos necesité 17 galletas y las dividí en dos y así vamos a ir acomodando todas las galletitas en la orilla yo estoy utilizando esta duya de hoja y utilicé colorante en gel color amarillo huevo estas duyas yo las compré en línea compré duyas para hoja y no tienen número por eso se las muestro al principio para que vean cómo son con una duya redonda es la número 3 vamos a rellenar el centro con crema de mantequilla vamos haciéndole unos puntitos para hacer este hermoso girasol yo voy a utilizar un listón rojo y le vamos a hacer un moño así queda este hermoso mini pastelito ahora vamos a hacer unos pequeños pequeños girasoles así para que tengan varias opciones si solamente quieren vender puros mini pastelitos o hacer un combo solo una recomendación no vayan a meter al refrigerar con todo y galletas porque si no se les va a guardar las galletas en la parte de abajo voy a agregar un poquito de color verde para simular un poquito de pasto y con un tenedor vamos a ir haciendo la figura como si fuera pasto no se ve la parte donde pinté un poquito de color de negro la crema de mantequilla verde para darle otra tonalidad aquí estoy utilizando la duya 104 que viene siendo para hacer rosas de la marca Wilton si no la quieren de este color pueden utilizar el color que más les guste y con la crema de mantequilla color negro es la duya redonda número 3 vamos a hacer el mismo paso del pastel de girasoles pero aquí va a ser con esta duya que la verdad no tiene número estas las compré en línea la página se llama Shane no estoy promocionando ninguna página en especial yo utilicé colorante gel color violeta solamente agregué una sola gota y quedó de ese color estas perlas ya están aquí en el canal que las hicimos te voy a dejar el link en la descripción del video y agregamos unas pequeñas perlas color plateadas en esta voy a utilizar un listón negro y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un pequeño nudo y un moño así quedó este hermoso pastelito y seguimos con el otro aquí utilicé colorante en gel color verde y le agregué un poco de colorante amarillo huevo en gel y color negro para que diera ese tono del pasto te muestro la duya y así vamos haciendo los rosetones y le voy a poner algunas de estas perlas que ya están aquí en el canal te las voy a dejar en la descripción del video son muy fáciles de hacer aquí ya terminamos de decorar estos hermosos mini pasteles de verdad que quedan divinos están hermosos yo no quería ni partirlos quedaron muy muy bonitos vamos a partirlo para que vean el centro de estos pastelitos pueden ofrecerlos individual o pueden hacerlos en paquetes con los muffins quedaron hermosos quedaron bellos curiositos así queda este bizcocho de vainilla y de chocolate quedaron deliciosos muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones ¡ nervous! ... ...